¿Cómo analiza la situación del equipo? 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 ¿Cuál es su característica? ¿Es un defensa central rápido, que va bien arriba, que hace coberturas velozmente, que va oportuno a los cierres? Sí, pues tengo una rapidez también, soy fuerte en el uno contra uno, entonces esperemos que en el momento que me den la oportunidad pueda demostrar todo de Jonathan Segura. Hay que hacer valer la localía, aquí hay que ahogar al rival, hay que correrle hasta el último centímetro de torno al juego para desgastarlo y hacer sentir esa altura. Claro, afortunadamente en todos los partidos hemos aprovechado eso, sabemos vivir muy bien de lo que es nuestra casa y siempre salimos a hacer la respuesta. Bueno, si se le da esa oportunidad que la aproveche, usted es un jugador que ha ido trabajando cargadamente, que pueda lanzarse ahí en la titular si tiene la posibilidad y lo mejor para usted y para el equipo. Bueno, esperemos que con la ayuda de Dios y el talento las cosas se den y si se llega la oportunidad brindar lo mejor de mí para esta gran institución que me haga la oportunidad de jugar en la... Gracias y éxitos. Bueno, gracias a usted que está muy bien, muy amable.